La ministra de Transportes, Ángela María Orozco, explicó que la firma Unión Temporal Panmar fue seleccionada para realizar el mantenimiento del río Magdalena entre Barranca Bermeja y Pinillos a un costo de 5.555 millones de pesos. Este contrato contempla la continuación de las labores de tragado en los puntos críticos donde se presenta acumulación de sedimentos que dificulta la navegación de embarcaciones. Entre enero y agosto de este año, la contratista panamericana Dreadwind removió más de 700.000 metros cúbicos de sedimentos, garantizando la navegabilidad en el río, particularmente en el primer semestre cuando se presentaron dificultades por el bajo nivel de lluvias presentadas en la cuenca alta y media del río Magdalena.